¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales finales. Es la quinta edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web. ¡Comenzamos! Las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales finales indican finalidad, cumplen la función de complemento circunstancial de finalidad del verbo principal y los nexos que introducen a estas oraciones son las locuciones conjuntivas para que, a que, a fin de que, con el objeto de que o con objeto de que, con la intención de que o con la intención de, más infinitivo, u otras locuciones sinónimas como con vistas a, con miras a, etc. Vamos a ver una serie de ejemplos. Mis palabras se adelgazan a veces para que tú me oigas. Esto es un verso de Pablo Neruda. Para que tú me oigas es el complemento circunstancial de finalidad del verbo se adelgazan. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial, de finalidad o final. La oración principal es mis palabras se adelgazan a veces. El nexo es la locución conjuntiva para que. He venido a que me cortes el pelo. A que me cortes el pelo es el complemento circunstancial de finalidad del verbo he venido. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial, de finalidad o final. La oración principal es he venido. El nexo es la locución conjuntiva a que. A fin de que no haya más retrasos en los pedidos se aumentará temporalmente la plantilla. A fin de que no haya más retrasos en los pedidos es el complemento circunstancial de finalidad del verbo aumentará. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial, de finalidad o final. La oración principal es se aumentará temporalmente la plantilla. El nexo es la locución conjuntiva a fin de que. Fue a ver a mi madre con objeto de ayudarla en lo que pudiera. Con objeto de ayudarla en lo que pudiera es el complemento circunstancial de finalidad del verbo fue a ver, que es una perífrasis verbal. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial, de finalidad o final. La oración principal es fue a ver a mi madre. El nexo es la locución conjuntiva con objeto de. Se presentaron en su casa con el objeto de que les contara su versión de los hechos. Con el objeto de que les contara su versión de los hechos es el complemento circunstancial de finalidad del verbo se presentaron. Es una oración compuesta, subordinada, circunstancial, no adverbial, de finalidad o final. La oración principal es se presentaron en su casa. El nexo es la locución conjuntiva con el objeto de que. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos, así como de las pruebas de BAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima edición. ¡Gracias!